Hola mis niños queridos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Les gustó el video anterior sobre las agrupaciones y conjuntos? Pues ahora estamos reunidos para hablar sobre nuestro segundo tema o nuestra segunda sesión de clases del día de hoy. Y esto corresponde al área de personal social, nuestro cuaderno azul. ¿Ya? ¿De qué vamos a hablar hoy día, mis caras? Antes de responder esa pregunta, ¿qué te parece si entonamos una canción? Y dice, ¿te acuerdas de la canción del cuerpo? Que dice, mi cuerpo, mi cuerpo hace música, mi cuerpo, mi cuerpo hace música. Mis manos hacen, mis pies hacen, mi boca dice, la, 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 mi cinturita. Cha, 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 mi boca dice, la, 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 mis pies hacen, pum, pum, pum. ¿Te acuerdas de la canción? Muy bien. Espero que te haya gustado la canción. Acá se ríen porque no tengo nada de cintura. Bien. Ahora sí comenzamos con nuestra sesión de clases. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro cuerpecito. Nuestro cuerpecito tiene dos lados. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando sobre la derecha e izquierda? Bien, ahora vamos a seguir reafirmando ese tema. Y para eso yo voy a colocar mi pequeña imagen que he traído acá sobre una niña. Mirad, acá está. A esta niña, quiero que mires, a esta niña, yo le estoy mirando la cara. ¿Le estás mirando la carita a esta niña? No, mis caros. A esta niña le estamos mirando la espalda. Aquí está. ¿Y por qué será eso, mis caros? Ahora te voy a explicar por qué. Y voy a pedir que venga mi ayudante. Acá yo tengo un ayudante que nos va a ayudar el día de hoy para esta clase. Y vamos a pedir que venga Carlitos. ¿Ya? Con un fuerte aplauso recibimos a Carlitos. Acá viene Carlitos. A ver, Carlitos, me voy a sentar aquí. Saluda a los niños. Hola, niños. Y vamos a pedirle a Carlitos que se voltee. Mirando a la niña. ¿Ya? Ahí está. Entonces, Carlitos, a Carlitos le estamos mirando la espalda. Ah, entonces, cuando le pedimos a Carlitos, Carlitos, levanta la mano, mirando ahí a la pared. Levanta la mano derecha. Ahí está. Carlitos está levantando la mano derecha. Y tú que estás mirando a Carlitos, también levanta tu mano derecha. Muy bien. Levanta. Carlitos, no voltees. Solamente mira a la niña. Ahí está Carlitos levantando la mano derecha. Y tú también levanta la mano derecha. Ahora le vamos a pedir a Carlitos, Carlitos, tócate tu oído derecho. Muy bien. Carlitos está tocando el oído derecho. Y tú también tócate el oído derecho. Excelente. Ahora le vamos a pedir a Carlitos que se toque la cintura, pero en el lado derecho. Muy bien, Carlitos, se ha tocado la cintura en el lado derecho. Y tú también, mi amor. Tú también toca tu cinturita ahí. Así como Carlos se está tocando la cintura, tú también tócate la cintura. A ver, Carlitos, te voy a pedir, por favor, que te toques tu mano derecha. Ah, muy bien, se está tocando la mano derecha. Tú también tócate la mano derecha para que estés igual junto con Gary. Mira, tú le estás mirando la espalda a Carlitos. Carlitos va a levantar la mano derecha. Cuando nos miramos, mi amor, cuando le miramos la espalda a otra persona, nosotros podemos reconocer, la derecha de él también va a ser tu derecha, porque le estás mirando la espalda. Entonces, vamos a ver, vamos a pedir que venga otra ayudante más. Y le vamos a pedir, Carlitos, no te bajes. Y le vamos a pedir a mi otra pequeña, vengas por el otro lado, mirando, Carlitos. Y cielo, ahí está cielo, cielo, saluda a los niños. Cielo, por favor. Cielo, ¿en qué lado está de Carlitos? ¿Está en su lado derecho o está en su lado izquierdo? Cielo está ubicada al lado derecho de Carlitos. Carlitos, levanta tu mano derecha. Ahí está. Miren, al costado, al lado derecho de Carlos, está cielo. ¿Ya, corazones? Entonces, muy bien, cielo. Te voy a hacer un ejercicio así de haberse aprendido. Cielo. Tócale el hombro derecho a Carlitos. Ahí está. Cielo le está tocando el hombro derecho. Cielo, tócale la mano derecha a Carlitos. Ahí está tocándole la mano derecha a Carlitos. Muy bien. Un aplauso para los dos. Y muchas gracias por ayudarme. Se pueden retirar, por favor. Retíganse de los niños. Muy bien. Ya se retiraron. Entonces, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a ubicar nuestro lado derecho. Recuerda, cuando yo le miro la espalda a la persona, su derecha es la misma que mi derecha. Esta es mi mano derecha. Entonces, este es el lado derecho de la niña. Acá está su... Mira, mi mano derecha. La mano derecha de la niña. Acá está su pierna derecha. Acá también está mi pierna derecha. Aunque tú de repente no lo puedas ver en este momento. Entonces, mi corazón reafirmando una vez más. Este es el lado derecho de la niña. Donde está mi mano derecha es el lado derecho de esta pequeña. Ahora, como este es el lado derecho de la pequeñita. Por ejemplo, mira, yo voy a ubicar al lado derecho de esta pequeñita. Yo voy a ubicar un carro. También quiero ubicar al lado derecho de esta otra pequeña, de la pequeñita. Mira lo que estoy ubicando al lado derecho. Una pelota. Todas estas cosas, como este lado, lo estoy colocando al lado derecho de la niña. ¿Ya mi corazón? Entonces, este es el lado derecho. Recuérdalo. Y todos los objetos que yo he colocado, lo he colocado al lado derecho. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser mi tareita? Facilito. En el cuaderno azul, yo tengo, mira. Le estás mirando también la espalda a este niño. ¿Qué dijimos? Cuando nosotros le miramos la espalda a la persona, la derecha es la misma. ¿Ya? Entonces, tú vas a colorear de color rojo el lado derecho de este niño. O sea, este de acá. Ahora, ¿qué es mi segunda tareita? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, mis caros? La segunda tareita es algo parecido a lo que hemos hecho. Aquí, voy a ubicar los juguetes que están al lado derecho de la niña y los voy a colorear. Y en este otro, voy a pintar el lado derecho de esta pequeñita. Ya mi corazón, esa es la tareita del día de hoy. Espero que te haya gustado la clase, que te hayas divertido y sobre todo, que hayas aprendido. Nos estamos viendo hoy en la tarde. Chao. Cuídate.